Yo no puedo volver a tu lado Este vicio se quedó conmigo Por andar tratando de olvidarte Hoy me encuentro perdido en el vino Fue bastante el amor que te tuve Que inventé cosas para olvidarte Hoy me pides que vuelva contigo Ya es muy tarde mi amor Ya es muy tarde Porque yo pensé que jamás regresarías En mi soledad corazón no había consuelo Sigue tu camino Déjame en el mío Falta muy poquito Para terminar Mi destino Cuántos sueños bonitos tenía Para yo realizarlos contigo Tú te fuiste sin darte motivos Hoy quieres regresar Ya es muy tarde Ya es muy tarde Porque yo pensé que jamás regresarías En mi soledad corazón no había consuelo Sigue tu camino Sigue tu camino Déjame en el mío Falta muy poquito Para terminar Mi destino Es muy tarde Flickis Llegal Tú meuncias Me das Es muy tarde Kwame en el mío